Hola, bienvenidos a Perú Show. Si quieres estar al tanto de lo último en noticias, suscríbete. Si ya estás suscrito, bienvenido a un nuevo video. Tras el desastroso partido que dirigió en eliminatorias entre Perú y Brasil, y tras los reclamos de la Federación Peruana de Fútbol ante las injusticias, el chileno fue programado para administrar justicia en el encuentro entre San Felipe y San Luis de la Segunda División de Chile, junto a Carlos Carrasco y Diego Gamboa como sus asistentes. Al parecer, se hace justicia y de alguna manera tendríamos la tranquilidad de que este árbitro chileno no volverá a dirigir a la selección peruana para futuros encuentros por eliminatorias, y así perjudicar la actuación del equipo de todos. De esta manera, la Conmebol intenta lavarse la cara ante las afirmaciones de favoritismo hacia equipos grandes, pero de alguna manera ayudará a que el próximo árbitro que quiera perjudicar a otro equipo sudamericano lo piense dos veces antes de hacerlo, porque estaría en juego su trabajo. Próximamente, para los partidos ante Chile y Argentina dirigirán los árbitros Esteban Mostojich y Wilman Roldán respectivamente, Mostojich uruguayo y Roldán colombiano. Esperemos no tener más inconvenientes que nos roben el resultado. ¿Y tú? ¿Qué le dirías a Bascuñán? Hazlo saber en los comentarios y suscríbete a Perú Show.